bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy anthony espero que le guste esta partida esta repetición que le tengo con clasificatoria la que voy a hacer hace dos minutos y quiero que vean este gameplay de hercal para que aprendan a usarlo y la build que está chulísima revientan van a ver como el principio del ete o al final en mí y en todo espero que les guste la partida los dejo con ella pero en mi historial para que ustedes vean que fue verdad 27 kills que me hice ahora los dejo con la partida miren la fachada de team que nos tocó fueron doble magos se nos ayudó mucho bueno no ayudó mucho porque tienen un saco de cc y entonces se nos complica feamente el grengel también cuando se ferdió no estaba dando agua de que beber y ese lance lo que me explotó gomberto uno no sabía que el lance lo podría contraje el cal pero en unos cuantos momentos me lo quiebro yo también disfrútenlo 2 1 2 3 6 6 6 1 7 7 7 10 7 7 9 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!